¡Muito de Microplayers! Aquí, este es el video de UnRabbit Hoy, hoy tomamos la vuelta a nuestro siguiente episodio Pero voy a contarles lo que ha sucedido Primero, la cámara se le acabó la batería Toda la hora estoy cargándola Segundo, he grabado dos veces, pero la parte del audio no lo guardé Fue... Fue como que pensé que lo pensé que tenía guardado, pero... Cuando lo vi, pero cuando lo vi, lo tenía guardado Y de ahí como que... Fue ya todo, todo iba bien, todo iba... Fue irle Pero... Fue como que pensando que yo lo tenía guardado, y lo vi Al final no lo tuve guardado Pero no importa Así que decidí grabar todo nuevo Reiniciar todo nuevo nivel Y estamos acá Para comenzar todo de nuevo Y en el episodio anterior llegamos acá Pero no leímos lo que decía el libro O las fotos que había Pero dice, el mar Hay lugares que están muy, muy lejos De toda preocupación o problemas Y son tesoros Vamos a la siguiente hoja Que siempre me equivoqué de lado Hay todas las fotos Típicas fotos reales Que hay en este juego Una medusa Una niña 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 con su balde Y... Cazando carne de hijo Y un bote Dios ama Listo, ahora vamos a la siguiente Que es Que es un lobo Lobo de vallas Se llama así Lobo de vallas Lo he grabado dos veces Y pues se me olvida Guardar la parte del audio O sea Me... Como que pienso que ya lo tengo guardado Ese es el problema Pero al final Cuando lo vi No lo tenía guardado Como ustedes verán Tengo dos sectores encontrados Y estas cosas de acá Pero... Tendré que comenzar todo o no Luego de vallas Vamos para allá Tendré que comenzar todo o no Todo, todo, todo o no Por lo menos me acuerdo como es Eso es lo bueno Por lo menos me acuerdo como es Así es Yo creo que este va a ser Más rápido Más frío O sea... Ya... Saliendo de todo ya Así que vamos para ahí chiquillos Vamos a ver que se cargue Igual me da rayo Me da rayo Como que... No sé... O diría que estoy como un poco noqueado Así como noqueado Pero... No importa Voy a comenzar todo o no Vale aquí Obviamente todo normal Allá arriba había un botoncito Pero ya lo recogí ya Como ustedes vieron Aquí puedo... Hacer esto Seguir avanzando normalmente Aquí no hay nada Aquí puedo seguir avanzando Relajadamente Voy a seguir avanzando Y tenemos nuestro primer Lana Y acá Creo que me acuerdo que era Creo que Antes de ahogarme Era amarrar esto Amarrarlo Para que se quede acá Para que no se mueva Para que no se mueva Y creo que había que tirarlo para arriba Algo así era Pero... Tengo que tener más fuerza Tengo que tener más... 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 Más acercamiento a él Así Lo amarro y salto Y ahora Quiero que era así Es que así era Lo recuerdo súper bien Así era Por favor Por favor No me falles ahora Por favor No me falles ahora En serio Sería muy mala suerte Vale Vale Ah Entonces Recuerdo que era así Lo amarro desde acá Y yo agarro esto Y lo tiro para acá Vale Lo subo 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 Creo que era es este De este Desenganchándolo Y aquí sigue su camino Vale Lo hice todo mal 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 Y ahora, era así Lo hice sinceramente Al revés Todo mal Vale Todo mal de nuevo Ok, ni quejarlo enganchado Todo mal Todo mal, todo mal Iba a hacerlo bien Pero todo mal de nuevo Siempre los fallos De un juego tan relajante Vale, y ahora Desde aquí, amároslo Y ahora Yo creo que pescándolo desde acá Tengo que levarlo ¿O no? No te mates, gilipollas Por favor Vale Y entonces era Desde aquí Hasta aquí Hasta Desde aquí Joder, tío, en serio Me está complicando Toda esta cosa, en serio Desde aquí Desde aquí Ah, por Dios ¿En serio? ¿Cómo ha terminado el juego? Vale Hasta aquí Todo mal Era al revés Al revés era la cosa Es que me salió Me salió Se lo juro Ah, y tengo Ah, y la verdad Ya sé cómo era Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido Tengo que ser Pero sube Subete Muno imbécil Me está agarrando de raya Me está agarrando de raya Este es un imbécil En serio Vale Lo tomarlo Y avanza Llego avanzar Y yo Y yo sigo avanzando Me da hasta raya Perdónen chiquillos Me da hasta raya Vale Ahora los ganchos Me los llevo Me da mucha raya Este juego Me da raya Este juego Me da raya Yo ahora me lanzo Para abajo Y aquí hay más lana Y aquí De acá Hasta acá Tengo que amarrarlo Y ya me da roca Llame a esta roca Por favor Gracias Por favor Gracias Así vamos Chiquillos Vamos a que vamos bien Vamos a que vamos bien Efectivamente Estas rocas Se quedan aquí No pensé Que ya quedan Una Una arriba del rojo No pensé La mala suerte No Qué mala suerte No Qué mala suerte Tengo yo Qué mala suerte Voy a morir 60 Voy a morir Esa Tira el primero El otro Después este Tira este Mero Este Aquí Lo marro Me llevo este Y Lo tiro a ella Ahora Ahora sí Ahora sí Creo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y ahora Más lana Sigo avanzando Aquí creo que caigo Y aquí creo que Aquí hay algo Cierto Pero yo la tengo ya Vamos Sigo avanzando Aquí hay Hay que subir Para arriba Engancharte desde acá Y esto Botarlo Y dártelo Para Para Dejame mejor Darme la vuelta Mejor Para Esto Y quiero decir Hasta aquí Y esto Me lo llevo de nuevo Aparente La imagen Del niño Con su madre De aquí Lo llevo Para allá Y Para nosotros Lana Y esto Me lo llevo Esto Me lo llevo Para allá Efectivamente Por acá Por acá O con fuerza Mientras avanza Aquí va a haber Una bajada Aquí va a haber Como un hoyo Un tío Así que tengo Sala ropega 1-3 Salto Aquí Salto de acá Y tengo más lana Vale Ahora sí Vamos avanzando Aquí me molestan Estas cosas Y creo que De acá Hasta acá Hay que amarrarlo Porque aquí Hay que ir para arriba Ah no Era el Perdón Era al revés Era al revés Sube 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 O si no Me da una cosa Vale Subo La amarro Me engancho acá 1-2-3 Salto Salto Ven acá Salto aquí Y Debo más lana Bajo Lo suelto Vale De ahora aquí Esto me recuerdo Muy bien Como se hace Creo que era Pescando este Y subiendo Desde acá No Subiendo desde acá Desde acá Desde acá Desde acá Desde Gracias Desde acá Lo gancho Y lo gancho Para acá Listo Subo Subo Para acá Y subo Para acá Y Ah por Dios Subo Subo Y ahora Por allá Me quedo acá Y lo amarro Era amarrar Perdón Lo era enganchar Era amarrar Amarro de acá Y salto desde acá Para amarrarlo desde acá Y Salto desde acá Para Para Subir acá arriba Engancharme Y bajar Para Columpiarme Columpiarme ¿Para qué? Para llegar a esta cuerda Obviamente Se alcanza Desde acá Obviamente Y tenemos más lana Para nosotros Y se va avanzando Casi Mato ¿Cuánto llevo? 12 minutos Cacha En 12 minutos Ya tenemos casi El nivel completado Aquí comienza Una tontería Que a mí Me complicó mucho Sinceramente Pero no me Los putos bichitos Los putos bichitos Me cagaron la onda Voy a traer para abajo Me traer para abajo Casi me mato Y casi me mato Vale Aquí Avanzo Relajadamente Aquí avanza Relajadamente Subete 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 Aquí subo Buenísima Más lana Para nosotros No pica nada Ahí Y ahora aquí Aquí creo que Aquí creo que Me complique un poco ¿O qué era esto? O sea Esta cosa Molestándome Que Que esto se enganche Que esto Se enganche Por acá Llevame esto Bueno Ahora Ahora lo hizo fácil No sé cómo Chucha Lo hizo fácil ahora No sé cómo Chucha Lo hizo fácil ahora Ya esto Lo tiró para allá Y esto Queda enganchado Acá arriba Acá abajo Para Elevar acá Y subir arriba Y creo que sí Vale Tengo que Dejarme un poco De los pichos Antes que Antes que Me molesten Vale Estoy amarrado Por eso no puedo Continuar Estoy amarrado Pero ¿Por qué no me dejan? Moverme Dejame moverme Tranquilo Por favor Así Así se puede Quitar Los pichitos Eso ya Ya voy a avanzar Por acá Se rompe No pasa nada Sigue avanzando Se rompe Y sigue avanzando Alejase 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 No me molesten No me molesten Por favor Y acá Quede Obviamente Acá quedé En la última parte Donde voy a guardar Pero Vamos a seguir más rápido Solo bueno Ahora puedo seguir más rápido Y puedo seguir avanzando más ¿Qué pasa? Aquí puedo bajar Ah no Aquí no puedo bajar Porque tengo que Desengancharlo Desengancharlo Desde arriba Vale Y desde arriba Subo Y ahora Amarro Y lo tiro Para que quede ahí Lo desamarro Y bajo Y bajo Vale Puedo engancharme acá Para saltar Chucha 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 Sube 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 Por Por amor de Dios Sube A ver A ver Puedo lanzarme acá Si pone Si me deja Me irme Gracias Si me deja Me irme Gracias No puedo No puedo No puedo Me hago Me hago No puedo Se lo he jabutado Chao Y acá Puedo subir Y aquí Puedo lanzarme ¿No? Ya hago Nubo por acá No se va a Nubo de acá Vale Sigo bajando Chucha Entonces ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? No entiendo Ahora Tengo que moverlo Ah Tengo que moverlo Para Ah Ya Ya Ah Ya Me voy a dejar Me voy a dejar Que Me voy a dejar Me voy a dejar Esa cosa Para Me voy a crear Para esto ¿Cierto? Estirando Pero Antes de ser lo mejor Me voy a hacer lo mejor Me voy a hacer lo mejor Desde acá Para ahorrar más lana Miren Y desde acá Subiendo Y me tira Un poquito más fuerte Antes que me mate Porque casi me mato Y esa balanca ¿A qué servía? Ah Ya sé Tengo que volver Después Porque ese gancho Es para algo Sigue avanzando Buenísimo Entonces Sacan 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 Oye Qué mal Está en favor Un Un reno No ¿Cómo se da? No Un reno Esto es un Vinodias sin pisante La que hay ¿Cómo se da? Se me olvida No Un reno ¿O sí? No 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 me acuerdo Bueno Sigue avanzando Aquí una persona Aquí está la niña La niña Niña Y con su mamá Sigue avanzando Esto Esto creo que Tengo que agarrarlo Tengo que Que moverlo Vale Vale Algo pasó Algo está pasando ¿Qué pasó? Algo está haciendo mal Vale Yo sé que está haciendo mal Esto no tengo que dar Chao Lo llevo Me lo llevo Y es por acá Perdón Y es por acá Y es de acá Desde acá Tirarme De acá Lo amarro Amarro el de abajo Hace un rampurín Opa Ah y tengo que agacharme De arriba Y aquí tengo más lana Efectivamente chiquillos Tengo más lana Para nosotros ¿Puedo sacar rápido? ¿Sabe sacar rápido? No sé No sé Lo que tengo Es de acá Rápido No sé Lo que tengo Es de acá Rápido No sé Lo que tengo Es de acá Rápido Tengo más lana Solo bueno Ah Tengo como frío El personal es que tiene como frío Una cosa así Oh oh Las malas noticias No, no, no También, también También, también También lo quise Lo que hice Aunque lo más raro Es de acá Lo más raro Es de acá Y pegamos saltos ¿Verdad? Ah, hay un bombudón Bueno Mira, faltaba uno Y no quise agarrarle Lo mejor Ah, y puedo seguir Hacia arriba Vale Un poquito más fuerte Y tenemos más lana Se está gastando la lana La lana es muy rápido Eso es lo malo Y acá creo que Aquí había más lana Se está gastando la lana Muy rápido Eso Eso ya huele mal Eso creo que Ya me pone Nivea más difícil ¿Cierto? Bueno, sigo avanzando Relajadamente Puedo subir para arriba Queda una piña Puedo seguir subiendo Y lo voto Buenísimo Un pedazo de madera Que para qué servirá No sé ¿Cuánto llevo? 22 minutos Venga, caché Y he avanzado harta En 22 minutos He avanzado harta Y creo que capaz Lo termine Sí Estoy terminándolo ya Sí Efectivamente lo terminé En un solo episodio Mira qué lindo Ahí llegando El personaje Buscando una Vigosa Liberula Eso era lo que estaban Plantándome Liberula Si malizaron Pronuncias Hablara Liberula Es lo que faltaba Tesea pieza Que faltaba Vamos a ver Lo que hay Lo que dice Lo de vallas Es posible Apreciar Perdón Es Es posible Apreciar Es posible Apreciar Tama de Kik Toki Cosa Es posible Apreciar Me confundí La verdad La R Mía rara La R Mía rara Es posible Apreciar De verdad Lo especial O hermoso Que es algo Si no Sabemos cuánto Ha costado Conseguirlo Si no Habemos tenido Que luchar Por ello Si Ahí está La foto Más foto Más foto Ahí con los bichos Más fotos Lana Una lana roja Si tiene lana roja Más foto Como que La lana Como para Es para que no se pierda Es para que no se pierda En el camino O sea Como típico Explorador Coloca algo Para no perderse Como ejemplo Migas de pan O Piedras Para hacer un camino Para no perderse Y aquí Estamos usando Una lana roja Para no perderse Pienso yo Algo así ¿Ves? Vamos a ver Si hay una foto Ahí hay más fotos Más fotos Ahí está La valla Y nada más Nada más Mira muy lindo Muy lindo Creo que el siguiente Debe estar por arriba O por arriba Por la Por la derecha O arriba Arriba Voy a ver por acá Voy a ver si es este O primero tengo que salir Desde arriba Desde acá Desde acá A ver si tira Desde acá Y acá Acá no es Tampoco Yo tampoco Casi me mato Vale Aquí no es Entonces Es por arriba Arriba Porque hay una foto Arriba Que está subida Desde acá Desde acá Y entonces Montañismo Este es el siguiente Vídeo Déjame ver la lana Ahí está Listo Y nada chiquillos Yo voy a dejar Tener un play Hasta acá Espero que les haya gustado Espero que te dejen un gran like Comentar Suscribirse Y activar la campita Para hacer más desviaciones Y si o si Voy a guardar el audio Si no Agradar de nuevo esta parte Ya me estresaría mucho Así que Hasta la próxima Chao 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 Chao